que tal amigos de rutas extremas como están bueno pues ya nos encontramos en el pico de izaba llegamos en este segundo día de la ruta los volcanes 2023 vean esta paradójica impresionante aquí es lo que es la cabaña donde notan prácticamente todos los que van al pico y tenemos este visto impresionante el pico en todos esplendor así que despejado totalmente nos salió el sol estamos a muy buen horario y ahí tenemos a ver flipper como estamos en un minutito por favor porque mira la imagen tan impresionante que tenemos el día de hoy de ahí vamos aquí arriba para que no me caiga con quien tengo el gusto flipper me dicen juan manuel el motoclub tae felicidades ahí está impresionante el pico de izaba el día de hoy híjole ahora es que el año pasado aquí estábamos en la noche elevando exactamente y hoy totalmente despejado pero no llovió ayer siempre la ruta de volcanes tiene algo diferente aunque vengas y repites lo mismo siempre es diferente es correcto es correcto aquí y la verdad es que hasta ahorita nos ha ido muy bien a mí ayer la verdad yo llegué a las 2 de la mañana césar mi compadre llegó a las 6 de la mañana una ruta demasiadamente exigente no apta para tiernos vamos llegando todos muy felices muy cansados pero felices y contentos sobre todo aquí la cobertura de rutas extremas que este año con año nos cubre la verdad es un medio muy profesional muchas gracias y sobre todo viene acapulcaso ahorita que hiciste el nombre de tiernos se me hace que 2.0 acapulcaso todavía es así la cataloga los participantes que es más exigente y bueno este que te puedo decir esperemos conocer algunos pasos muy pocos pero algunos cambios está esta edición volcanes es la décima séptima edición alcanzó al acapulcaso iba primero acapulcaso ahora viene la décima por el comit ahora viene la décima séptima edición del acapulcaso y bueno esperemos que venga con todo y viene ruta del oro y cuál es más la de dos costas es nueva de acapulco regresamos a acapulco en dos días es la ruta de los sueños perfecto pues ya están todas las plataformas de redes sociales del grupo ahí está claro que sí en rutas extremas excelente bien presente y siempre fliper mucho gusto en verte platicamos y bueno bueno flip pero así que juan manuel parte de lo que es organizador de este gran evento que es justo los volcanes 20-23 y por bueno con eso podemos salir rapidito mirar los participantes que están aquí aquí tenemos a nuevo momento también ya pero miren esta vista impresionante así que acá tenemos al buen dión cómo estás compadre todo bien qué tal todo bien aquí qué tal cómo estaba la ruta excelente como todos los años excelente mira igual gracias por todo saludos saludos nos vemos platicamos menos seguimos en esta ruta porque ya nos tenemos que ir así que nos están esperando para justamente salir en un momentito más como están señores todo bien con quienes tenemos el gusto y por acá alonso torres todo un placer cuídense mucho platicamos hasta luego bueno pues ya no subimos al vehículo porque tenemos que salir ya salieron todos y nos vamos justamente como están señores eh todo bien con quien tengo el gusto con emiliano rubio y por allá antonio rubio y por ahí atrás mis pilotos de pilotos de lujo que tuve el día de hoy y el día de ayer y mañana jacomulcobun rápidos no y chachalacas no otro nivel qué tal pico híjole nos dio y ahí el popo también nos ha estado impresionante excelente bueno gracias está bueno porque ya ya nos están dejando todos y listo bueno con eso nos despedimos muchas por acompañarnos así que está grabado el programa y la transmitiremos mientras el internet nos permite yo creo que allá en chachalacas o en jacomulco no sé y pues muchas gracias por acompañarnos sobre tus sistemas y nos vemos al próximo ánimo